Mi nombre es J. Jungla, Jorge de la Jungla, Capitán Jungla, por si me quieren buscar en las redes sociales. Hoy iniciamos lo que sería el primer capítulo de esta serie de podcast que están dedicados a los artistas nacionales y lo vamos a hacer a través del canal y la plataforma de Época de Atentados. Hoy ustedes pueden ver con quién estoy reunido, son los chicos de Aire Urbano. Un aplauso. Buena, buena. Bueno, ¿cómo han estado chicos? Bien, todo bien. Encerrado, en plena cuarentena. Plena cuarentena. Viviendo la nueva normalidad, ¿o no? Claro. Justamente el nuevo Chile, encerrado. El nuevo Chile, encerrado. Bueno, contémosle a la gente más que nada de qué trata esto. Es un espacio de difusión, de dar a conocer los artistas de la escena Dancehall Nacional, que creo que los medios han estado al dede de conocer el trabajo de toda esta gente que está regada por todo el país. Y bueno, hoy nosotros los artistas nos empoderamos y vamos a tomar las armas y los medios de comunicación para dar a conocer nuestro trabajo, ¿ok? Vale. Hoy en día me encuentro con los chicos de Aire Urbano, que son de Valparaíso, ¿cierto? Sí, hermano. ¿De qué parte específicamente eres tú, Madness? Yo soy de La Planchada. Perfecto. Por tanto, o sea. ¿Y tú, Ener? La RAIN. Se robaron. Se robaron. Aquí, en la arribita de la avenida Argentina. Unos pasos. Perfecto. Ya la gente que está viendo ya sabe el calibre. Bueno, y también decir que dentro de todo nuestros cerros quedan cerca, porque son como, justo en nuestra parte de Valpo, en la que vivimos nosotros, estamos como pegados, ¿cachai? Está La Raín, Barón, Rodelillo, La Planchada, y como están todos unidos a esos cerros. Que al final es como uno solo, como si fuera uno solo. Perfecto. Perfecto. Ok. Chicos, me gustaría saber cuáles son los orígenes de Aire Urbano, cómo se gesta, si ustedes se conocen de antes de empezar el proyecto, cómo se dio esto y se generó la situación de armar un dúo musical en un estilo que se caracteriza por hacerlo con, son artistas de, son grupos de un artista, en verdad, que son, no sé si me explico bien. No sé si te entiendo, hermano. Dale, Mández. Principalmente, es que esto igual no se pensó, por así decirlo. Perfecto. Como hartas cosas se dio simplemente y parte de una historia igual larga, que para resumírtela, amigos desde bien chicos, compañeros de curso de segundo básico en adelante. Empezamos a explorar la música desde bien niño ya, tercero básico, jugando a la banda y con diferentes géneros musicales que tanto por mis raíces como las DNI íbamos integrando a nuestro, por así decirlo, a nuestro momento de música, porque así partió, era un momento de música. Y después fueron llegando nuevos estilos a nuestra forma de vida, para empezarme así, porque nosotros aplicábamos la música al 100%, nos metíamos en profundidad en el estilo de música. Pasábamos por diferentes géneros como el folclor, el folclor chileno, la cumbia villera, el flamenco, la música gitana, la harta música latina, entonces, ahí se fue creando Air Urbano a raíz de harta música. Ahí ya hice el que te siga con la otra parte. Yo me como una naranjita mientras... Bueno, acatando lo que decía el Madness, que nosotros nos conocemos de chico, y como decía lo de los momentos musicales, nosotros, a medida que fuimos creciendo, siempre fuimos amigos y cabrón chico, jugabais a todas las weas. Y escuchando música siempre, siempre la hemos tenido, la familia del Madness viene una familia de músicos, ¿cachai? Y a mi papá siempre le gustaba la música, tocó instrumentos, entonces siempre hemos tenido como la música presente en nuestras vidas. Y nosotros, al ser de otra generación, obviamente, ser chico, uno va escuchando lo que va escuchando a sus pares. Claro. Pero nunca se atrae, entonces siempre habíamos tenido momentos musicales, y al tener un momento musical, no sé, nos gustaba la cumbia, y nos íbamos en la bolaya, todos, 100% cumbieros, e investigábamos y nos vestíamos cumbieros, ¿cachai? Y así, lo mismo con el flamenco, con el hip hop, con todo lo que se nos pasaba y vivíamos el momento de música. Y así fue como fuimos, cabe, haciendo más fuerte nuestra influencia en la música para después plasmarla en lo que es todo esto. Perfecto. Perfecto. Mira, hay algo que a mí me llama la atención, que es que ustedes de por sí sí mezclan la música flamenco con los sonidos actuales. Eso tiene que ver porque en algún momento estuvieron cercanos en un grupo de flamenco, porque se desarrolla una técnica vocal en el cantar el flamenco. Sí, claro. Mira, con decirte que yo aprendí a cantar, cuando empezamos nuestro grupo de flamenco, porque nosotros teníamos un experimento de cumbia villera, en la que más nece era el vocalista y guitarrista, y yo era el que le hacía los coros y tocaba el teclado. Perfecto. Entonces, después de esto lo tuvo que descubrimos una canción hecha cumbia, pero que en verdad era de un grupo de flamenco, nos fuimos en la bolada, ¿cachai? Como te decía, nos íbamos en la bolada, en flamenco, en flamenco, en flamenco, en flamenco, en flamenco. Investigando a full, así. A full. Entonces, a la medida que íbamos investigando, íbamos aprendiendo más cosas y nos íbamos atreviendo a hacer más cosas también, ya que en un momento Agro Urbano teníamos dos integrantes más cuando éramos un grupo de flamenco, que ahí cuando fuimos un grupo de flamenco, nos pusimos la primera vez a ir Urbano. ¿En serio? Sí, hermano. Desde eso el tiempo. Y fuimos a hartos lados. Te digo, a mi nombre es talento chileno, cantamos en muchos escenarios en la Teletón. Y ¿cachai? Con 14 años, con 13, 14 años. Y ahí aprendiendo, viendo videos y escuchando harta música, más que nada escuchando y ahí viviéndosela para al final, sin pensarlo, siempre tuvimos esa forma de cantar, sin nosotros saberlo. Claro. Oye, ¿y cómo fue esa experiencia de haber ido a la tele? ¿En qué programa estuvieron? Talento chileno y mi nombre es... Ah, fueron a los dos. ¿Y cómo les fue? Primero fue mi nombre en 2013. Esa es la primera. Ya. Y la experiencia, netamente, yo creo que es que las cosas en la vida se ven de dos formas. Cuando pasa algo, lo puedes ver bien y más. Claro. Llegamos hasta cierto punto en que nosotros, como cantantes dobles, porque de eso se trata el programa, fuimos a imitar a un grupo que se llama Fondo Flamenco, que es uno de los grandes mentores e influencias sobre nuestra música dentro de todo ese círculo de cantantes flamencos. En fin. Perfecto. Llegamos a un punto en que ya no... Ese grupo Fondo Flamenco no era tan conocido, no tenía tanta... Aquí, por ejemplo, lo que en Chile te hablan de flamenco, Gypsy King. Entonces... Claro, Gypsy King, o lo relacionan directamente con las murgas. Al menos. Según el conocimiento que tengo yo y donde me he encontrado con el flamenco, otra persona que yo conozco que ha hecho la mezcla del reggae, el dancehall, y ha tirado unos aires de flamenco, es Tiano Bles. Sí. Tienen un par de temas, algunos arreglos que van en esa línea. Ok. Que inconscientemente igual se está haciendo, se está mostrando en la música urbana, el atrevimiento de artistas que salen de lo cotidiano y a pesar de... Ahora hablamos de temas de producción, de que la música de este género es más producción, quizás algunas veces. Ahora la gente está explotando las voces y a la cereza te muestran siempre sus raíces. Y más de algunos tienen la raíz flamenca, yo creo, gitana, porque hablando de los tiempos de los 90, aquí, sobre todo en Chile, en Valparaíso, en Los Porteños, Paqués, Chichos, Topa, imagínate. Sí, sí. Perfecto. Entonces, desde ahí se origina, o sea, de la época escolar, se origina aire urbano, en un constante viaje y búsqueda de identidad y se logra lo que se conforma hoy. ¿En qué momento llegan al dancehall o ustedes no se consideran netamente dancehall? ¿Cómo lo definirían el estilo de ustedes? Bueno, no sé, yo creo que en Versatil y Trap igual como que dejamos un poco respondía esa pregunta al desviarnos totalmente de lo que estábamos haciendo. Claro. Era como dancehall a full. Si bien nosotros podríamos decir que somos un grupo de dancehall, pero no nos gusta cerrarnos, ¿cachai? No nos gusta decir nosotros somos un grupo que hace esto, porque nosotros no hacemos esto, hacemos todo. Por lo menos tratamos de hacerlo y de que se vea así. Y de impregnar nuestra esencia sobre cualquier género que seamos capaces y tengamos la energía de plasmar. Porque muchas veces hay cosas que simplemente no se nos da y no se da nada más. Claro, claro. Uno cuando está en un proceso creativo de inmediato no trae si algo va o no. Sí. Aunque cabe recalcar que sí, nos sentimos muy cómodos e identificados con todo lo que es el dancehall. Por eso es que nos gusta hacer dancehall, porque nos sentimos, como te dije, cómodos, identificados, como que ahí podemos estar relajados al momento de crear. Claro. Es que la vibra del dancehall te permite eso, libertad. Sí, hermano. De hecho, uno de los motivos por los que vamos el dancehall, hermano, eso que tú decís. La libertad creativa, podí hacer lo que quieras. A ver, un segundo, que Zoom me tiró una restricción ahí de que en 10 minutos va a cortar la grabación. Ya. Vamos a tener que hacer una pequeña pausa y después esto lo evito. Ahí está el reloj ahí. Sí, está ahí andando. Ok. Bueno, quiero continuar entonces con lo que tiene que ver con las influencias en el dancehall. ¿Cuáles son sus referentes que ustedes consideran que identifican o representan lo que ustedes están haciendo ahora? Lo que estamos haciendo ahora, buena pregunta. Yo netamente, personalmente, yo creo que mi influencia es lo que es impulsar esta creatividad porque a veces uno escucha un artista y se inspira. Sí. Se inspira. Yo igual, influencias nacionales van dirigidas a otros géneros y tengo más influencias internacionales, por así decirlo. Pero si te puedo decir que una escuela buena fue la de Chamanes, por ejemplo, cuando llegan con su ragamuffin así, bien encendido en esos tiempos, que hasta ese entonces mucho considerar el dancehall como hip hop, inclusive. Entonces, ahí tenemos una influencia, por ejemplo. De hecho, Chamanes aparece como una contrarrespuesta a lo que sería el reggaetón en aquellos momentos. Exacto. En esa época. Bueno, yo en lo personal considero que en lo que es influencia del dance a lo largo de su historia y a lo largo de muchos, muchos artistas que tiene, me gusta mucho Vinnie Man, Bonte Kila, Vibes Cartel es un referente máximo. Vibes Cartel. Porque como me asombra que no para de crear flow nuevo, flow nuevo, flow nuevo, en cada canción, que saca una canción como dos veces a la semana. Sí. Y mapada. Y encanado. Y encanado. Eso es lo más chistoso. Para que vean que flow nadie lo detiene. No sé, Conches, también me gusta, De Marco, iOctane, a mí me gusta, hermano. iOctane, también, Left Side, y Bushan. Tení Blaze Fire. Oye, y... Chocman. Chocman, buena. Y... del trap americano, porque ustedes hacen trap igual, ¿qué es lo que están pegados ahora escuchando? ¿O qué estaban escuchando cuando hicieron versátiles y trap? La verdad, honestamente, yo tengo hasta escuelas de trap, hermano. Pero el trap que más me gusta, hermano, es el trap chileno. Ah, ¿te gusta harto la movida chilena? el movimiento. Sí, me gusta bastante. Las producciones que están llegando, el trap en este momento, son, pero, increíbles, hermano. Que no tienen nada que envidiarle a lo que es afuera. Y me gusta que también impregnen lo que es Chile en sus canciones y... a la realidad igual. Aunque de afuera si hablamos Gringolandia, me gusta mucho Drake, creo que un... Referente. Sí. Drake me gusta sobre todo eso, porque es que es muy... Tiene dos extremos, puede ser muy caído o muy low fee. ¿Escucháis? Sí. Sí, sí, sí. Tiene como claro los extremos. Y Tide Dola, ¿escuchan harto Tide Dola? Tide Dola, Wiz Khalifa también, es que en su momento estuve rayado así como en el 2013. Me gustaba los temas de Wiz Khalifa cuando sacó el disco con Snoop Dogg y todo eso. De hecho, en la época del boom de Wiz Khalifa, que de hecho, si no me equivoco, el 2015 o 2016 estuvo acá en Chile tocando. Tanto. Claro. Yo igual estaba así a fuente para rayar. En el 2013 salíamos de acá del liceo, de acá que estudiamos en el cerro y salíamos a volarnos después de clase y... Estamos hablando de la influencia recién y hablábamos tanto de la influencia jamaicana, la influencia americana y Magnet se refirió a chamanes como influencia nacional. Juan. Sí, mucho. Me gustaría que hablaran, que me nombraran también algunos artistas de habla hispana que estén escuchando ahora y que les guste bastante. Pueden ser de acá, de Chile, pueden ser de otros países. Lion Fire. Lion Fire. Colombia. Colombia. A mí me gusta mucho, siempre me gusta lo que hace Cafu Bantan. Para mí el danzal para mí. El papá del danzal en España. Pienso lo mismo. Sí, Cafu. y industrias distintas, pero ninguno desmerece al otro y se respetan mucho. Inclusive, igual colaboraron en Alerta Roja. Alerta Roja, sí. que puso a diferentes artistas como de Colombia, de Cuba, de México, Panamá, y ahí Panamá sale Cafu representando y la rompe. Para mí es el que rompe ese tema. Sí, a mí, no, es que Cafu Bantan es como, no sé, una influencia tan así como latente y yo escucho como así. Me gusta también en ese tema me gusta mucho Nicky Jam. Nicky Jam, sí, porque habla de una guapilla. Sí, porque no le da como tanto el corte, sino como que habla de su superación. Del Fénix, habla del Fénix, de hecho. Sí, el ave Fénix, de cómo renace. Ok, bueno, me gustaría saber más o menos cómo son los procesos creativos de aire urbano, quién produce, si produce los dos trabajan con productores aparte, cómo es el proceso creativo de aire urbano. Tenemos, yo creo que tenemos diferentes formas de hacerlo, pero sobre todo ahora en la cuarentena, fome, porque yo me impresiono, me llevo a impresionar de repente cuando estamos los dos juntos cómo hacemos una canción en tan poco tiempo, no sé, entre horas, cuatro horas tenemos una canción lista, ¿cachoy? Porque es una cosa de que uno dice una palabra, el otro la responde y después ah, 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 ¿cachoy? Claro, hay un brainstorm más activo. Igual, hay un fiato, hay de trabajo igual, pues bueno, hay como igual un lenguaje que ya lo dominamos con el tiempo igual. la idea se da nomás, como te decía, normalmente los temas, como te decía, el día de hoy nos demoramos cuatro horas en un día, a veces hemos sacado hasta tres canciones, inclusive cuatro, sin nada así a full inspirado, así. Muy bien. ¿Y quién? ¿El tema de las producciones? Sí, con respecto a la música, ¿cómo se trabaja la idea musical? ¿Viene primero la idea musical y con eso se trabaja primero o viene la letra y desde ahí se arma la música o toman una pista de referencia y luego rehacen esa música? Depende. Todas las anteriores. Todas las anteriores. Pero la que usted más predomina yo creo es hacer un beat, cualquiera hacer un beat y ahí ir creando la idea encima del beat, a medida que lo vamos haciendo sobre todo. Sobre todo cuando los dos nos juntamos a hacer un beat, al empezar haciendo el beat ya vamos sacando los primeros tonos y al final ya tenemos la letra escrita. Los dos producen instrumentales entonces. Sí. Miren, hay gente, les paso el dato, hay dos productores en el área urbano. Flow and Flava Music se llama nuestro sello independiente. Perfecto. Flow Flava Music. Flow and Flava Music. Flow and Flava Music. Perfecto. Que me hace el nombre desde nuestro primer EP cuando hacíamos Hip Hop que se llamaba Flow and Flava. Perfecto. Ayer me estaba tomando unos videos con mi papá y lo encontramos ahí en su disco duro y lo empezamos a escuchar. Ah, buenísimo. Buenísimo. ¿Y cómo es ese disco? ¿La gente lo merece escuchar o no? O es otra vuelta. No, no, a mí me gusta. Ayer lo escuché y obviamente tenemos voces más de niños o otras ideas pero no sé, en algún momento podemos hacerlo llegar quizá una remasterización o algo así. Sí, creo que vas a reeditarlo. En un disco igual tenemos hartas canciones hermano, al pasar el tiempo hemos hecho más de 300 o 400 canciones y proyectos que existen, mueren, otros que se quedan. Muchos se perdieron, muchas. Imagínate que yo tengo como dos discos de Hip Hop ahí guardados. El N tendrá sus tres más. Yo tengo dos discos de Dancehall, uno de Mobano, Mombatón, Reggaetón que tengo por ahí algunas cosas, trap. No han salido. Están ahí haciendo ejercicio. Ah, ya, están ahí en el proceso que les dio el momento para cerrarse. Claro, pero todo se da en el momento correcto, porque al final el Gip se rasta el primer disco que sacamos. Sí. Fue una experiencia acumulada de tres años y medio y mucho tiempo más, inclusive. que salió después de mucho tiempo. Sí, ¿sabes qué? Yo escuché Gipsy y Rasta cuando salió y estaba en Nueva Zelanda en ese rato, que de hecho yo hablé con el Ener, que le había pedido una cosita que después se la voy a recordar. No, 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 todo bien, pero noté eso, que Durán uno escucha el disco y nota que hay distintos tiempos ocurriendo en el disco. Bueno, bacán, eres la primera persona que llega a apreciar eso, hermano, y nosotros lo agradecemos a full, porque en verdad fue así, fue un disco que se comenzó quizá entre el 2016 y el 2017 y se terminó de grabar el mismo 2019 a final de año que grabamos el último tema que lo metimos ahí en el disco. Claro, claro. Sí, se nota que hay una línea de tiempo en el disco, se notan los flow, se notan las mismas instrumentales, no sé si tuvieron el acceso de poder mezclar todos los temas en o sea, porque a veces sucede que te quedaste solo con el acapella o solo con el instrumental y los niveles no quedan parecidos. fue el primer disco entonces como te digo fue un proceso de recuperación de experiencia que recopilamos las mejores y las plasmamos en un disco porque eran más temas son 20 temas y eran como 30 pero está bien muy bien entonces lo que pasó después ya en cuanto a lo que el sonido se quedó muchos temas quedaron con el sonido que por ejemplo de ese momento otro lo retocamos hasta ya no poder más y lo editamos editamos eso fue un proceso arduo que por ejemplo la grabación fue en mi casa la matrización y mezcla fue donde en el base y en ese proceso hubo muchos cambios muchos muchos cambios entonces el sonido no fue tan parejo como quizás lo fue el demphold que sacamos claro que el demphold y tenía una línea de tiempo en el mismo momento exacto exacto perfecto mira me queda claro ya como más o menos el proceso de trabajo de ustedes me gustaría saber porque yo lo que estoy viendo que está aire urbano pero enlazado a aire urbano se está generando un movimiento no sé si me explico han salido harto featuring con varios artistas de la región de Valparaíso artistas que no han tenido la oportunidad de grabar algún video o tener alguna vitrina más amplia me pueden contar más o menos de qué se trata esto cómo se armó este movimiento si lo generaron ustedes o ustedes participan junto a otra gente cómo va esa vuelta yo creo que dale de en el primer momento más que nada muchos artistas de acá que representan Valparaíso son como te digo de acá del mismo sector de nosotros que es todo varón rodelino entonces son los cabros de acá del mismo cerro ¿cachai? claro y en un momento al principio cuando partió todo esto nos juntábamos todos a Fristaliar a tomar una cerveza a Fristaliar entonces pasó empezó más que nada como el sueño del pibe no sé cómo explicar claro pero y así después nosotros nos fuimos comprando nuestras cosas grabábamos a los cabros ¿cachai? y así fue como yo creo que los fuimos motivando también para que ellos hicieran lo suyo perfecto y así creo que fue nuestro grano de arena ok y ¿hay proyección con respecto a esto que se está haciendo o fue en concreto esos temas que creo que uno está en el Demhall y no en el Versatility Trap y el otro está en un single suelto ¿o no? ¿de cuál? ¿Candela? ¿Candela? Candela es que yo he visto dos videos uno que salió hace poco hace como dos semanas y otro que salió anterior ya sí, sí, sí es como te digo mira lo que es el Perking 2000 que fue el video que salió hace poco y en el que participé yo representando todo lo que es aire urbano ya consistía en más que en ajustar más que Valparaíso como comuna sino como región ¿cachai? cabros de viña cabros de quilpue de vía alemana todo en una canción perfecto y lo que y lo que es Candela que hay algunos que se repiten en el Perking 2000 claro Candela es algo más ya más personal más de aire urbano quiso colaborar con esos artistas que que son como te digo de acá del mismo sector o gente que nos ha acompañado en nuestro camino ¿cachai? perfecto y eso más que nada ah ya ok ok me queda más claro yo pensé que estaban como armando un movimiento enlazado inconscientemente igual se genera el movimiento ya o sea algo que se está dando de manera natural no hay algo como presionado jamás planeado no sé si decir presionado sino que me refiero a planeado no sé por darte un ejemplo vamos a hacer cinco canciones y vamos a potenciar a estos artistas en las canciones que van a aparecer con nosotros a eso me refiero sino que va de una manera más natural ahí sí 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 va de manera natural pero a la vez como tú dijiste potenciar a esos artistas que en algún momento muchos de esos artistas que salimos ahora en el tema por ejemplo Candela empezaron con nosotros en algún momento cuando te decía cuando íbamos a freestyle y todo eso después cada quien está haciendo su camino hay muchos cabros que le están poniendo bueno acá y que están haciendo lo suyo claro y en ese tema como que quisimos decir ya los cabros que nos acompañaron en el momento y que ahora están cachai que tomaron se lo tomaron más en serio y que tienen lo suyo por su lado lo quisimos escoger para que colaboraran con nosotros claro perfecto perfecto ok vamos a avanzar ya yo creo con la última parte de lo que sería esta entrevista y me gustaría saber cómo se origina el este enganche internacional que han tenido que han tenido con tribal coach con car wine si no me equivoco y con el último productor que sacaron un tema que es earth one earth one earth one ok me gustaría que me contaran cómo cómo se dio todo ese proceso quién fue la conexión para todo eso y fue como una reacción en cadena ya fue como una reacción en cadena porque hubo un momento en que estábamos a full creando o sea finalizando y en eso se da una conexión de de shockman a energizer ok y ahí tiene su su versión de la historia bueno se pegó la intro le digo que la tiene que contrarre porque él sabe cuando llegó ese mensaje ok fue shockman shockman el que me habló en instagram diciéndome que que le gustaba mi estilo que y que quería que quería trabajar en algo y yo así como ah hermano shockman o sea que shockman lo escucho de de antes tiene igual temas conocidos porque suenan las discos todos los los videos con millones de reproducciones entonces fue como oh shockman dije vamos al toque o sea o sea fuera shockman o no fuera o no si no fuera shockman y fuera alguien que me presente un proyecto bueno yo igual iría y ahí fue dando sacamos como dos temas que no no salieron o no sé si en algún momento van a salir pero de todo eso sale benova benova 2 que es un tema que shockman tenía solo y me manda como puro espacio él su parte ya la había grabado y me dice mira acá tú haz haz lo que quieras si querís grabáis tú o grabas tú with another guy que another guy mandes another guy entonces le dimos eso a que no nos juntamos un día y dijimos ya con todo como dice como dice en un meme que vi como dicen los colombianos los mexicanos los españoles ya vamos a darle pero el chileno es ya con cheto maris ya con cheto maris entonces fue como un proceso creativo igual como te digo dos horas nos demoraron en escribir y grabar el tema y al ver el recibimiento de shockman le gustó y le dimos y ahí lo que es tribal kush tribal kush en algún momento me había hablado cuando sacamos from del ghetto con al medio del bombo ah perfecto me dijo me dijo oh mándame esa canción nos gustó y vamos a hacer algo en algún momento pero eso fue cuando sacamos from del ghetto año 2019 como en marzo principio de año si y lo de shockman en febrero lo de shockman fue en febrero de este año ya entonces te dio cerrando el disco si po y y tribal kush yo pensé que a lo mejor quedó todo en palabras no sé los cabros tienen mil proyectos entonces no los puedo culpar entonces al ver que sacamos el tema con shockman que se distribuyó por la misma base hall movement claro los cabros mandaron un beat y ese fue el de pacific y tenemos también tenemos otros temas ahí con con los cabros de de tribal kush y kiva también personaje importante que él es el CEO de de base hall movement y aparte dj y producer me dio la oportunidad de trabajar un tema con carl wine que allí también lo hice yo individualmente representando a aire urbano perfecto con uno con unas barras canto como 20 segundos el tema de carl wine pero yo hago un aporte y y así se fue dando por ejemplo el que nos hizo el beat de benoa que es jsnake un productor alemán no es alemán pero vive en alemania es de curazado y y ahora con él también estamos trabajando tenemos unas conexiones ahí pero y bueno no puedo decir para que la gente entienda y ponerlos en contexto bashall movement una de las diría es un sello discográfico y distribuidora digital que se preocupa de difundir el dancehall y el movimiento europeo del del dancehall que va ligado más a los productores junto en conjunto con artistas colaboraciones que eso es lo que genera un movimiento cuando un movimiento se genera a través de las colaboraciones y no de los artistas únicos se podría decir y eso es lo lo grande que 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 hace bashall movement y que en estos momentos ha acogido a los chicos de de aire urbano en en todo esto ustedes no están firmados nada ustedes solo participan en términos de distribución con ellos como como es somos nosotros independientes pero firmamos solamente por simple perfecto y bueno nosotros vacancias siendo los primeros chilenos en aparecer en esa página los primeros porteños los primeros chilenos en ser parte de beijal movement igual en parte un logro para nosotros ustedes escuchaban la la playlist antes de estar ahí si como te digo escuchamos a chocman los temas de de carwine con kiva con left side y todo con todo el movimiento de beijal que si 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 yo creo que no lo imaginaban no para que la gente se entere es súper súper difícil entrar a una playlist editorial de editorial si no eres parte de esa editora o tienes algún contacto o literalmente pagas para estar en esas playlists y hablando de pagar se paga mucho para hacer un playlist le paga harto si sobre los 50 dólares en adelante por lo que tengo entendido si hermano si si como te digo fue impensado hermano nunca se nos crujió de verdad la mente que de allá de tan lejos iba a existir una oportunidad para mostrarnos al mundo y lo sorprendente que es que hay gente desde otro lado del mundo así pendiente del género así cachai de Chile porque estos estos manos están preocupados de Latinoamérica en general eso es bacán porque te demuestra que están atentos a lo que está pasando aquí claro y también en el fondo para todos es como bacán porque están todos poniéndose al tanto de lo que pasa aquí en Latinoamérica en cuanto a género urbano así totalmente exacto y además contar que muchos de los productores que uno ve ahí son latinos que por X razón viven en Europa ya sea por temas familiares por búsqueda de oportunidades cachai es un movimiento hecho por migrantes que la gente lo sepa totalmente ahí tení lo que es Chocman y el mismo Caliboy que son ellos son de acá de Surinam Sudamérica los cabros de Travel Cutch uno es de acá de Aruba cachai muchos latinos hermano Freddy Moreira igual que hay mucho como tú decís muchos DJs latinos y de todas partes del mundo hermano un movimiento inmigrante real sí inmigrante y que muestra la riqueza de lo que es la música y el mundo y como todos se complementan y estamos unidos literalmente y que los límites lo está poniendo la gente y no y no esto o sea estamos acá para hacer mucho ¿no? sí así es genial chicos ustedes en el verano estuvieron en Argentina ¿cierto? sí ¿cómo se portaron? bien súper bien súper bien súper bien terminamos hablando así ¿eh? no no un saludo de San Martín hermano ¿cómo? aguante para la gente de San Martín hermano vivimos en San Martín de los Andes con el sur de Argentina perfecto cuéntenme qué estuvieron haciendo allá y de qué se trató el viaje a Argentina fui a un festival que se llama el sur unificación hermano perfecto allá lo organiza una amiga de nosotros la Amores que allá en Santiago nos conoció en un evento precisamente el estreno de Frontal Ghetto ahí nos contactó la niña y nos invitó a cantar a su festival y ahí parte toda la historia de llegar a San Martín ¿cachai? y en el viaje puta hermano conexión con otros músicos ¿cachai? había mucho hip hop éramos nosotros casi los únicos del dancehall por así decirlo perfecto o sea llevaron la bandera de Chile la del dancehall a Argentina sí sí el dancehall chileno porque como te digo era muy hip hop y lo que no era hip hop era trap perfecto entonces fuimos como los únicos con un sabor caribeño pacifiqueño pacifiqueño con el sabor del puerto si el puerto tiene sabor más encima el puerto tiene sabor el que quiera negar eso lo siento el que negue eso lo invito para acá para que vamos a una escalera a tomarnos algo unos vinitos con aire urbino ok entonces chicos quiero saber en qué momento se encuentra aire urbano hoy en día cuál es la proyección cuál es la idea de de aire urbano de aquí a final de año para no ponerlo tan lejos cuáles son las metas que tiene aire urbano de aquí a final de año teníamos unas metas que cambiaron por por todo lo que que era viajar pero perfecto pero tenemos muchos singles que con gente de como te decimos las conexiones con Europa también conexión acá con Sudamérica con artistas que igual tienen su gente y y nada pues tenemos mucha música eso en camino mucha música pero mucha mucha y queremos trabajar igual en lo que es videoclip que siento que estamos al debe entre comillas pero tampoco pasar al siguiente nivel de producción sí claro eso más que nada más que nada llevar como tú decís subir de nivel en lo que es producción audiovisual y y nada pues que puedan disfrutar de la música de aire urbano que que se viene harta como te decía no sé si mandes también quiere aportar algo en lo que estoy diciendo sí bueno y nuestras predicciones en fin igual como te dice y ahí ser poder concretar algunos audiovisuales como dice estamos al debe y ojalá ya pase luego esta cuarentena también porque nosotros veníamos por un tema de cantar en las discos te digo veníamos a full así presentándonos en alto evento después de llegar de Argentina hermanos veníamos con toda la toda la vibra ¿cachai? en alto y ojalá poder volver a ese a ese tour que nos íbamos a dar entre comillas para sembrar el dancehall de aire urbano y la música general que hacemos por todo Chile que en realidad queríamos hacer ok ¿dónde son los países que están escuchando más aire urbano hoy en día? Holanda Alemania Colombia eso en las estadísticas de Spotify tenemos Holanda que es primero Alemania y me falta otro país creo que Francia o España uno de los dos y después viene Colombia y después viene Chile y es el último Chile ¿qué es tu lugar? oye para todos los chilenos acá estoy con aire urbano una de las bandas que van a plantar el dancehall el verdadero dancehall en el mundo para todos ustedes de los cerros from the ghetto from the ghetto directamente desde el cerro del puerto donde se cocen habas por mi hijo hermano también agradecer en este momento porque cuando tú nos invitaste como te dije nosotros teníamos muchas ganas de tenemos hartas ganas de que nuestro sonido llegue acá a Chile ¿cachai? tenga más peso acá en Chile y nada pues se valora que se den estas instancias para compartir nuestros pensamientos nuestra historia y nuestra música sí esa es la idea de este espacio yo la verdad no tengo mucho que decirle sino felicitarlos darles las gracias por su tiempo por todo lo que están haciendo y y el movimiento que se está armando alrededor de aire urbano todos los que estamos metidos en esto del del la movilidad dancehall al 100 24 7 estamos atentos y nos hemos sorprendido o sea yo estoy en un grupo en mi teléfono con alrededor de 30 DJs soy el único productor en ese grupo y lo que hablan en ese grupo de DJs es netamente de aire urbano de cómo se está trabajando y cuáles son los resultados independiente si a alguien le gusta más la música a otro le gusta menos pero la conclusión es que el trabajo es profesional y es música de calidad hecha desde Chile y que se hay que exportar y que debemos ponerlo la bandera y la camiseta así como todos se camisetean con Pablito con Paloma Mami con Drevkila y muchos artistas más que son verdaderamente talentosos debemos mirar más sobre todo a los medios de comunicación que debemos empezar a observar más a nuestros talentos y ver más allá de los números y de lo que está sucediendo ok chicos es importante hermano quieren agregar algo más despedirse dar sus redes creía agregar algo más lo que tú estás diciendo de que valorar un poquito más el trabajo que se hace acá que cuesta estar en la palestra porque la industria ahora recién se está abriendo a lo que es el artista chileno pero la industria siempre fue mala con el artista chileno la industria de la música acá pero me alegra eso que se esté dando todo que cabros estén representando y que estén haciendo buenas conexiones a nivel mundial de chilenos que estén firmados por multinacionales eso habla bien y habla y deja más que demostrado que acá en Chile hay mucho talento y que como tú decías lo mismo lo de las visitas y todo eso nosotros llevamos como te decía en nuestra historia empezamos lo de la cumbia viguera hermano hace 10 años 10 años cuando teníamos 12 años 12, 13 años y desde ahí que no hemos parado de crear y de dejar esta ilusión que tenemos que es más que nada vivir de lo que uno va a hacer para vivir tranquilo hermano si uno está tranquilo puede entregarle tranquilidad a los demás así como claro no sé como si más no te entiendo perfectamente bueno también resaltar lo que dijeron el tema de poner atención a los locales a los que están ahí metiendo bulla porque como dicen era difícil mantenerse en esto al punto en que a veces como pasa uno desaparece de la música así como esporádicamente entonces nosotros en eso frente a eso hermano siempre estamos trabajando para superarnos hermano y quería darle una palabra a toda la gente que nos apoya hermano que muchas gracias por apoyar a Air Urbano gracias por mantener el género vivo y muchas gracias por apoyar al artista latino que mucho tiempo fue opacado también exacto como dijo en la industria maltrató ha maltratado muchos artistas que por no calzar en ciertos aspectos les cuesta surgir lo estereotipo yo creo que el estereotipo sí yo creo que todos alguna vez nos hemos encontrado con el no es que tú erías así te vestís de esta forma o estás gordito o cosas así no sé estamos gorditos estamos gorditos somos gorditos los chilenos los chilenos para la gente que no que no sabe los chilenos somos gorditos somos somos rollitos oye y también eso dejar en claro que ya no ya no cuenta mucho lo que es todo lo que es la superficialidad y los estereotipos que va mucho más allá hermano esto es trabajo y mucho esfuerzo porque acá como te digo el arte y la música están mal valoradas que si uno se quiere dedicar a eso todos creen que te vas a cagar de hambre entonces entonces mucho y ahí cuenta hay problemas con las familias problemas de dinero y uno que piensa dice ya estoy que estoy haciendo acá estoy perdiendo mi tiempo siempre ha estado esa pregunta pero siempre ha estado la respirar y decir yo puedo con esto y vamos a intentarlo y yo creo yo hablo hablo por mí pero sé que en el fondo igual represento al manager como dije lo conozco más de la mitad de mi vida estoy al lado de este y creo que nosotros no nos vamos a rendir si no lo logramos me voy a morir y me voy a morir intentando exacto y va a ser tiempo que realmente quizás no va a valer la pena por eso hay que seguir hasta lograrlo hermano exacto ok así que eso hermano agradecido de toda la gente que nos apoya y que nos entrega el amor a cada canción y que valora hermano como tú mismo que nos dijiste esa característica del Gypsy Raster hermano que me sorprendió mucho porque de verdad eres la primera persona que llega a captar eso claro espero que si me cueste ese detalle agradecido a Full hermano y a ti por el espacio sin más yo soy un libro abierto para cualquier duda y cuando no sé voy a ver la forma de poder ayudarlo ok nos quedan dos minutos Ener tus redes para que te busquen la gente y conozca más de ti y te siga Energizer guión bajo Aerobano Instagram así de simple Energizer guión bajo Aerobano y en Spotify en Spotify Energizer y Aerobano y el de Aerobano es 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 como es Aerobano Aerobano guión bajo oficial perfecto en Instagram y el Bios Madness guión bajo Aerobano perfecto y para quienes los quieran contactar para producir algo si necesitan un video una producción una mezcla un master Aerobano un canal de producción igual arroba gmail.com Aerobano booking arroba gmail.com y si no y si nos quieren buscar en Instagram también para producciones somos Flow and Flava Music te voy a dejar mirar eso igual no se ve ahí si se ve perfecto ok chicos mi nombre es jjungla arroba jjungla arroba época de atentados le doy la gracia a cada uno de ustedes nos estamos viendo la próxima muchas gracias hermano respeto eso bueno